No, no es fácil. Ah, mierda, che. ¿Cuántas hectáreas son, PGD? 42. Son las 4 que teníamos que ya cortar, boludo. Arrancamos las 6 hoy, eh. Queda poquito, ya terminamos. Ya, ya. Entonces, el trángulo es, eh. Ya tengo uno que es en serio, mira. Ah, mierda. Ahí otro. Lo que pasa es que está muy pegada acá. Eh, está muy pegada. Ah, mierda. Llegamos, ahorita. Un saludo para todos. Volviendo a mis raíces. A limpiar de soja con mi hermano y mi sobrino. Con esto tenemos que terminar con la fulmigación. Que termina contaminando a todos. Hay que volver a la mano de obra como antes. Es lo más sano que hay, eh. Ah, mierda. Importante. Y después...